Salsa, 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 Salsa Salsa, Salsa Salsa, Salsa, Salsa ¡Canta! 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 H.O. Willy Gol��iration, Ruben y Jovenc nutella, Issorinos de León, eso sí que son figuras. Johnny Pacheco, mi hermano, la conseña bien sonora Y en Gatti, Mabel Rivera, con Maelo, perdió la hoja Un guayabero y golquín, la original Aleave Maravillas de Florida, Larago, me escuché bien Larago y ni los papines, como un mamán en La Habana Un alberto y revés, que no le toca campana Larago y ni los papines, como un mamán en La Habana Descansa, viene Descansa, viene Acá, Gabriel Descansa, viene Recordando el maestro, Elio Rubén Descansa, viene Norberto Manzanillo Descansa, viene Mano para arriba, la mano para arriba, esa palma, 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 palma ¡Auxilio! 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 Oye lo que te conviene Apúrate, ven y ven Ay, qué amoroso Y como dice mi amigo Toto Ay, qué amoroso Y como dice mi amigo Toto Ay, qué amoroso Soy chiquita, no hay otra, no hay otra Ay, qué amoroso Qué amoroso, qué amoroso Ay, 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 por qué me dicen a mí el sabroso Ay, qué amoroso Ay, qué amoroso Ay, qué amoroso Ay, qué amoroso Y con la mano de arriba y sopú, sopú Ay, qué amoroso Ay, qué amoroso Ay, qué amoroso ¡Ay, qué amoroso! ¡Qué amoroso! ¡Qué amoroso! ¡Ay, qué amoroso! ¡Qué amoroso! ¡Qué amoroso! ¡Qué amoroso! ¡Sí, Dios! ¡Buenas noches, Cuba! Gracias, buenas noches y comenzamos a tiempo de salsa con la aplanadora de Cuba, Elito Revé y el Charangón, que están cumpliendo 60 años de fundado, señoras y señores. A esta orquesta insignia de nuestro país, a su fundador, Elito Revé, en la noche de hoy, sonando en Cuba, le dice, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias al pueblo de Cuba. Y a todos mis compañeros, a Paulito, a Jaila, a Mayito Rivera, a la dirección de corazón. ¡Viva Cuba! ¡Lo quiero!